Buenas noticias para el departamento de Bichada. Tras un importante recorrido que hizo el ministro de Defensa, Diego Molano, que inició con un Consejo de Seguridad en Cumaribo, se acordó con las autoridades departamentales y municipales todo un plan de acción para mejorar la situación de orden público, aumentar los controles al narcotráfico sobre ríos y carreteras y erradicar antes de que finalice 2021 los cultivos ilícitos. El fortalecimiento y el compromiso del gobernador, de los señores alcaldes, de avanzar a que Bichada sea un departamento y un territorio libre de cultivos ilícitos para finales de este año. Adicionalmente, el ministro de Defensa estuvo en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos que lideran la Fuerza Aérea y la Gobernación de Bichada en la Inspección Huérima de Cumaribo, donde se destacó cómo 425 familias ya han cambiado los cultivos de coca por cacao. Están organizándose para poder progresar y salir adelante. Y pasaron de la legalidad a ser una asociación hoy que produce progreso para esta región. Dado los buenos resultados del programa, se prevé extenderlo a otros productos como el arroz y la caña. Esto ha sido el cambio de la coca por el cacao y yo creo que es muy bueno para todos, pero al menos yo estoy muy contento. En Bichada, en el batallón de infantería motorizado número 43, el ministro Mulano estuvo acompañando y dándoles un mensaje de apoyo a todos y cada uno de los soldados de la 28a brigada del ejército.